Ahora... ¡Toma! ¡Hola, cómo mola! Para ver cómo es el mapa de esta operación especial y demás Bien, el mapa está inspirado, bueno, en una ciudad de Chernobyl Es una ciudad de Chernobyl, madre mía, en la ciudad de Chernobyl Ay, que quedó hecha por Vete, bueno, ya tú sabes Que ahí no vive ni el Tato, o sea, si vio el Tato será Hulk Pero bueno, a ver, ¿dónde? A ver, ah, vale, vale, está comentado en gente que se une Ok, ok, vale, vale, cosas del... Vamos a ver qué único, mira, mira la torre de los malotes, mala gente Tío, parece un árbol de Navidad A ver... Tú baja, que queremos repartir ¿Y eso? Eso tiene pinta de ruso, eso tiene pinta de ruso Venga, a ver, abre, abre, abre el maletero Tía para acá, tía para acá, tía para acá Bueno, aquí hay agujeros, nos tiramos para abajo Aquí hay más agujeros Venga, tía, corre ¿Dónde sería? Por aquí, pues por aquí Vámonos Madre mía, no dejan titre con cabeza Eh, pero deja alguno para nosotros, ¿no? Venga Joder, tío, no dejan ni el Tato Y van a mele, tío Venga, venga, venga Uh, festival del humor, tete Ah, que viene detrás Fuera, hombre, vintrafilla Esto es sin piedad, eh Sin piedad, sin piedad Venga, venga, venga Venga Ahí está vivo Uy, ya no Qué poco has durado, chaval Venga, venga, venga Venga, venga Víjese, víjese Muy bien Que loco, vaya Me piro por donde no toca Corre, 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 corre Venga Madre mía, esto es de un rush Que te cagas No da tiempo ni a verlo Joder, se cae todo para abajo ¿Honda y esto? ¿Es un astronauta? ¿Monaguillos? ¿Monaguillos astronautas? Vaya tela, tío Esto da miedo, eh Estos rusos dan miedo Eh Venga, venga, venga Entonces eso ha sonado Eso ha sonado a zombie Eso ha sonado a zombie, eh Quita tu cabeza, hombre Madre mía Se van las manos Pero no cae No había otro ahí atrás Sí, míralo Ahí está Madre mía Es que este arma es suena cabeza, eh Madre mía Hay que ir por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, no vamos Lo que, no me molas Que estoy entrando a todos zombies Vaya, aquí están los zombies Pero muérete, hombre Venga Un poco me ha pillado No, no, no Quita, 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 quita Quita ¿Y se llama? ¿Y se llama? ¿Y se llama? Aquí ¿Dónde anda? ¿Dónde me anda ese zombie? Diría zombie mono Pero de mono nada A ver Ola tío Eso parece un poco El alentamiento Antigua De De la sala de espera Los veteranos Veteranos Os acordaréis Que había una especie Si no, por manera Que han echado un cesto Un coche Y leches Eh, eh What the fuck What the fuck ¿Qué me han tirado? En la sopa ¿Qué me han tirado en la sopa Animal? Ay, coño Que malos Vale Fuera tú No veo un carajo Fuera tú Se oye como si fuese Un cacharro Hazel de estos Ahí Venga, venga Tía Corre Déjanos Coño ¿Y esta mierda? Drones Tío Joder Qué pijos Ah, venga Fuera esto Fuera esto ¿Qué me haces aquí? ¡Hombre, ven para acá! Me parece que había algún logro A Mele Que no me he revisado aún Porque es verdad Que la gente vaya tanto a Mele Venga, esto es que se vien por aquí Recarga que le queda poco Uy, ¿esta mierda radioactiva? ¡Oh, como una niña se oye! ¿Veis? Si me acerco o se oye él ¡Cómo mola, pavo! ¡Ey, aquí se han petado algo! ¡Oh, sí! De eso tiene pinta de radioactivo Venga, corre, corre ¡Pilla, pilla, pilla! ¡Ya lo dejo! ¡Lo dejo, hombre! ¡Uy! ¿Ese bug de ahí? ¿De textura? ¡Mierda! Ya sale aquí y corre ¿Dónde están? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Dónde siguen? Para arriba, imagino Venga, para arriba Es que está siendo una rusia ¡Qué flipa! O sea, no sé con quién me he metido en la partida Pero Yo creo que esto ya lo han hecho antes Porque están de un rush que te cagas ¡Venga! ¡Oh, la piscina olímpica, tío! Madre mía Solo que cuando estaba lleno era de bosca esto Vamos a ver ¿Hay que... ¿Te acatan chupitos? No, no No, no, no hay chupitos de bosca ni nada, tío Venga, corre ¡Oh! ¡Pilla! Que no veo nada, tío Estoy... Bueno, no veo nada Estoy yendo muy al loco Que si no me dejan a nadie, tío ¿Están tan rusia? ¿Están tan rusia? Que flipas, mi equipo Madre mía Venga, vámonos para allá Vaya, vámonos para allá Vaya, torres Ya, para abajo, para abajo, para abajo Venga ¡Eh! Ay, no se ha salido Joder, suerte que no es por amigo aquí ahora Uy, chep, chep Venga, suerte que tenemos aquí ¡Aquí que tenemos! Pues eso, chaval Que tenemos más clics Que es la madre, cordero Venga, tía, 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 tía ¿Quién cae? ¿Quién cae? ¿Quién cae? ¿Cae? Ahora no, eh, cobarde Vaya ¿Cómo andamos? ¡Uh! Vaya, soy coca muerto, tío Que loco Suicida que soy a veces Venga Ok, que esto no es para ni pegar ¡Oh, sí! Venga, 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 venga ¡Uh, uh, 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 uh! Venga Baja por aquí Baja, baja, baja ¡Te mueres, hombre! ¡Ah, me cántalo! ¡Recárga, recárga Que te hace falta! ¡No, tío! ¡Recárga la madre! ¡Bajo! ¿En serio? ¿Ya no me dejes usar más? ¡Ay! No hay médicos Si hay un médico que le importe la mierda A los demás Míralo, ahí repartiendo Repartiendo ¡Médico! ¡Médico! ¡Nah! Que el médico suda mi cara Venga A ver, es que esto es una locura de full rusia O sea, va solo O sea, esto en fácil Vale, es entretenido Debe ser muy chungo O sea, un rusia sea lo bestia Que de dos palas Te manden para otro barrio De aster Llevaba katana Ah, no una porra Pensaba que era una katana Madre mía Que se ha cargado a todos Solo quedan Bueno, a todos no Pero a la mayoría Venga, venga Que te dan palpero Que te dan palpero Por detrás Por detrás Vale Ok, ok Entiendo que esta sea La parte chunga De la misión especial Porque esto ha sido un rusia O que lo flipas Ya que ya están alargando Un poco Descarado Venga, tira, tira Venga Venga, desconecta O no Esto es plantar bomba O sea, vas a plantar una bomba Para que pete algo Radioactivo Y sea más gordo Ah, no Para abrir paso Ok, ok Bueno, tu pasa punto de control Que yo queremos Volver aquí a la acción Y Y Y ya, ¿no? Ahora, bien Anda, que bonito Pedones Esta mierda Ya no está Y aquí habrá algo Es un tractor de nada Eso Venga 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 Porque estoy tan Mira Porque estoy pillando Eso por esta aquí Ah, con campo radioactivo Oh, shit Oh, shit Oh, shit Nigga Joder Que pillo, eh Que pillo un huevo Joder con la mierda Radioactiva Tete O sea, que ya podemos ir rociando Venga Corre, corre, corre Se ha liado Coño No, 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 se ha liado No, se ha liado Venga Venga Venga, tía Tía Para bajar la torreta Mierda Que me dan Mierda Que me dan Eh, eh What No me acuerdo Que llevaba eso Lul Lo que hago con petardo Esto Esto es estilo Esto es estilo De más tontería Venga, corre Corre Que hay por ahí ¿Alguien arriba? A ver ¿Quién hay por ahí? ¿Quién hay por ahí? No lo sé Pero A ver Si la pilla También Venga Para adentro Echa, echa, echa Ahí ha regido Vale Uy, 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 uy Esto huele a No, no, no Deja de rociar Ahí rociar Dispara y recarga Eso Carga ¿Y esto? Uy, vaya Vaya rociada Vale, ok, ok, ok Que nos pela, tío Mira, si estuviese Para darle a Mel Ah, no se puede petar Ok Cojonudo Venga, pues vamos Para arriba Que aquí abusan de nosotros Con un cañón indestructible Toma ya Simplemente Tiene un cañón así Indestructible Y no lo usan El resto del juego Esto Esto no cuela, eh Venga Enemigo fijo, ¿no? Venga Tíranos Tíranos a algunos ¿Qué hace, hombre? Cántalo ¿Y ahora? Mierda ¿Para qué pregunto? Venga, venga Guau, como ha volado, tío Oh, 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 oh ¿Dónde está el lanzapepos? ¿Dónde hay lanzapepos? Necesitamos lanzapepos, tío Aquí, ahora, ahora, ahora Ahora hay lanzapepos Corre, corre, corre Al macántaro Mierda Aquí no Coño Lo tenía que ir a aquel lado ¿Quién matarle? A ver Ah, muy bien Abusuno Que aquí hay con dos petardos, eh Vaya tela Eh, pues, tía, tía Oh, qué bien Oh, qué bien Venga, ahí Ah, me quedo sin Ok Cárgate de esos, hombre Cárgate de esos Venga, otro Otro Y yo para qué apeto el ship Que esto no es el cod, macho Tengo que a la mierda A la mierda Que estoy con mi petardo, tío Estoy con mi petardo en toda la boca Ya no Ok Venga, ahora sí Uy, ¿esta mierda? ¿Qué coño? What the fuck? Ya han metido aliens en el juego, tío Qué cabrón Así petarse estaría bueno, eh Ese va a la torre Te digo que va a la torre, eh, eh Yo quiero verlo, tío Vas a la torre, ¿qué haces? Te estrellas Aparcas Va a la torre No puede ser porque la torre Uh, se ha atravesado Bugazo Bugazo detectado Bugajo, eh Bueno, en fin Tía, tía, tía Venga, venga La mía Esta primera vez De excursión en Trippia Es brutality Mira, me dejas O me tengo que recargar la munición Ahí me recargo, ahí me recargo Mis municiones navideñas Venga Disparo caramelos Ah, vale Avanti, venga Siguiente fase Así se abre la puerta Ok Han cerrado la anzúa La han abierto Y ya se han enterado Perfecto Vamos a ver Yo con su pico de hielo Voy a voy con mi mítico pico Eh, eh Este sí que no lo tenemos todos Eh, eh Pero venga, afuera Vamos a dejar perder tiempo Mata, mata Venga Madre mía Aquí hay alguien Aquí hay Joder Si me había alguien Sí, sí, sí Pero aquí hay pillaria Hombre Uy, esto Vaya paliza Ha tenido Pobre Pilla Recarguemos Aquí no se ha visto nada Venga Oh, aquí hay salseo Aquí hay salseo Aquí hay salseo Oh, shit Ah, cojonudo Encima he cubierto Pues si no lo suficientemente Agusón Coño Venga Pilla eso pa' allá Venga Pilla, pilla pa' allá No se entera No se entera Venga, tía Ah, va Ya he pillado Ok No se entera Que le atacan Bueno Me recuerda a alguien No digo Albert Ok, ok Tira Uy, tío Esto mola Parece una zona de paintball Una partida paintball Solo que con balas Oh, quita pa' abajo Hombre Fuera tú Uy Eso Ahí, ahí Fuera Tú también Que te ha invitado Esta fiesta Hombre Uy Mierda, 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 mierda Ok, recarga ya una vez Pero pilla, pilla, pilla Madre mía Como se me está yendo La metralladora hoy En fin Suerte que nadie lo ha visto Pero recarga ya, tío Pero recarga ya, tío Es más lento Encina con un garota Que cabrón Pero pilla Pilla ya, hombre Pilla, pilla Ahí está Ahí que te invita Fuera Venga, vámonos ¿Y aquí? ¿Qué guardan aquí, tío? Esto parece Ciembreras Para el desayuno Ok, no Ostras, sí, tío Que aquí hay fuets, eh Uy, ¿qué pone aquí? Fuets inflamables Flíbalo, venga Vámonos, vámonos, vámonos Eso, piratea Uy, es un hacker Es un cheto Uy, pa, mola, tío Esto me recuerda a una peli No sé, spoiler Que vi hace no mucho En Netflix Vale, vale Que sí, que sí Que sí Ya voy, ya voy La raja, la raja Tete Mira, que tu nombre Es un código de barra, chaval Venga Tía pa' acá Tía pa' acá Venga Venga, el médico El médico que no revive, eh Venga Esto que es descontaminación Ah, ok, sí Si fue descontaminación No tengo que estar en pelotas En fin No, no digamos mal Que si no aquí Venga, aquí hackear al primero Me hackearon antes Uy, ¿y esto? Uh, uh, calla Esto es un bicho chungo Esto es un cuerpo, tío Es un robot, tío Mira, está aquí, está aquí Uy, la, tío Un corazón de hierro Madre mía Venga, tía pa' acá Tía pa' acá Seguro que sale aquí, ¿no? Madre mía Nos va a hacer un Un cuarto oscuro, tío Juegar cuarto oscuro con un cyborg Esa idea no me mola, eh Ay, la madre Ay, la madre Ay, la madre Encimos del manubrio Manubrio de hierro Ay, ya me he quedado Eh, chavales Ahora soy el cyborg Ay, la Pero se ha pillado la del pulpo, eh Anda, sí que iba con Creo que era la I-226, puede ser A ver This gonna be Flynn This A ver, que pone Eh, hola, hola ¿No he tenido un teleport? Qué chungo, tío Me piro, tío Esto así con peli de terror, eh A ver, que hay aquí ¿Qué hay aquí? Aquí hay ¿Cómo has pillado, chaval? Madre mía Eh, a ver, a ver Pues sí que parece la I-226, tío Esto así Ay, esto te lleva un katana, tío Qué chetada de la vida Ya voy, ya voy Ya voy Madre mía Qué gente va más Mam, mam Con más prisas, tío En serio Suerte que no es tu amigo, eh Oh, oh Ah, iba a hacer el bugazo No, no ¿Qué es una trampa? Vale, aquí vamos a pillar fijo, ¿verdad? Esto huele a que va a ser Un bicho del copón Ahora tocas tú Ahora tocas tú Ábrete, ábrete Ábrete Que quiere pillar Pilla, pilla, maravilla Ah, eso la mele, pues Déjame, déjame alguno para mí Que meto el piolete donde yo me sé Pues nada Uy, este slide más largo No he recordado tan largo Una, corre, 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 corre Tío, que esto no es el El Raybone Seas Aquí se corre, tío Venga, rush Venga, por aquí Están por ahí ¿Y esta mierda de bichos? No, ¿y esta mierda de drones, tío? Dronchetao, muérete Que no entro, tío No entro Uy, un parque de atracciones Oh ¿Son bombas? ¿Son parques de atracciones? Madre mía Pues son pilares de radiación Bueno, no sé, tío Quita eso, quita eso Oh, no, otra zona Oh, aquí está la imagen Tete La del Chernobyl Air Chernobyl Oh, qué bonito Vámonos, venga Por la radiación Mira, qué rico, qué rico Que hay aquí, que hay aquí Tío, ahí El hizo los demás mutantes Mira, ok Me pillo, me pillo que voy a pillar Venga, tío Se apuntan, mira, venga Oh, vale, a ver si ya lo apuntamos Quieres morirte, ya Una cántaro A nosotros que me fue amigo, de verdad Fuera tú Venga, recarga, recarga Medio la radiación, chaval Qué buen sitio va a ponerse a recargar, eh Venga, venga, ya, ya Acaba, acaba, acaba Y ya no queda nadie Impresionante Ahora corremos por aquí Coño, ha caído Se nos va a caer esto encima, eh Esto huele que se nos cae encima Madre mía Esto de fondo en miniatura Lo peta, eh Eh, corre, corre, corre Que ya me echan Ya me echan Seis, cinco, cuatro Mierda Zona radiactiva otra vez Coño Oh, mierda Me he quedado sin munición Me he quedado sin munición Toma, hostia Venga ya Te voy a meter yo el petardo Donde Donde llames, hombre A ver, vamos a ver Ya Ah, que falta Esto es carretera hundida Esto es un cacho de carretera hundido Flipalo Esa es la altura del asfalto De un pack de tracciones Pero que han metido aquí ¿Están extrayendo radiación? La están extrayendo La está metiendo No queda claro En fin Sigamos Dejamos la historia De esto Avanti Que hay un Ahora ya Tira por Que tipo Mira que la he metido Con mi piolete Que digo Toma, piolete No me dejáis sin Tío, me dejáis sin Déjame con alguno Madre mía Que gente más Me goita No me deja ninguno Venga Afuera Afuera tú Ahora sí Ahora sí Toma, piolete Toma, piolete Chaval Ven aquí Ven aquí Ven que te busco Ven que te busco A ti también Toma, me he ido a radiación Mierda, mierda, mierda Que pillo He pillado Qué bruto soy Voy a cometer radiación ¿No? Radiación, disparos Todo junto Pillas Venga, venga, venga Venga, venga Venga Muérete Maldito bicho Todos son científicos Locos Venga, tía Tía, tía Para allá Queda este por ahí Ya no ¿Eso está vivo? Sí, no ¿Me queda? Aquí ha salido algo volando Venga Hombre, a mí una puesta de sol es bonita Hay que decirlo Que sí, reagrupados Que estamos reagrupados Tío, no vengas con tonterías Tía ya Me apuesto Nos metemos munición ¿Qué hacen? Apuesto a pensar que había fuego medido Y se habían matado entre ellos Joder Qué gente Ok Esto para allá Esto para allá Madre mía A ver ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ahí Vale, tío Que no estoy yo O infilo, ¿eh? ¿Pero qué es que? Ahí Jolín Ahí anda el otro Ahí anda el otro Agarre Eh, 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 eh ¿Por qué buscas a mí? Tienes tanta gente Y es a por mí, tío Voy a A la distancia media Mejor ¿Dónde me asoma la cabeza? ¿Dónde me asoma la cabeza? Aquí hay cabeza Aquí hay cabeza Toma, en la pelotilla En la pelotilla Buah, tío, vaya Madre mía, madre mía Que esto no es un R-16 animal Aquí no puedes A ver Ah, muy bien Que estoy sin munición Muy bien Venga, recarga, recarga Que le hace falta Comandamos Bueno, bueno Muriendo como un descosido Eh Ok, creo que a por si me pide Otro arma Que está Es buena Es muy buena Pero para esto Me he acostumbrado a usar Difícil de asalto Más que metalladoras A ver ¿Dónde estás? Venga Venga Vamos al ascensor Pijo Venga Qué bonito Bicho Toma Si es el ascensor Vaya jodido ascensor No, tío Es enorme O sea Tamaño ascensor Tamaño edificio O sea La mitad del edificio Es un ascensor Impresionante Venga Sigamos Esto Ah, vale, tío Pensaba que era una cantidad reactiva No me había visto bien Y son soldaditos ahí Muertos Dejamos las SS A ver como gusta Como suena el Heyser Es el detector Uh, aquí hay salseo Aquí hay salseo Sube, sube, sube Depende silencio Malo Malo ¿Quién viene ahí? Vale, necesitamos lanzapepos ¿Dónde hay más lanzapepos? Pues creo que me la será Si me manda a la mierda A ver Vamos a cargar a esto ¿Quién viene ahí? No hay maldito Bicho Al que tenga lanzapepos Que lo use Venga Entonces se han lanza misiles Tío Solo están farmedos todos ellos No, aquí, aquí Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Joder, tío Esto es un poco El parmero del misil Pero venga Vamos a ayudar al menos En algo, tío Venga, cárgate Este car... Muérete ¿Qué te asustas aquí por detrás? No hay gente Tú Y eso Tú también Y tú Ale Alguien tiene que ser misil ya, tío Mierda, mierda, mierda Venga Vale, necesito más munición Munición, recarga A ver cómo me la dan misilito por aquí Ya está Venga, recarga munición Ok, el siguiente toca aquí El siguiente ya toca aquí, eh A mí no me lo robéis Quiero tirarle un misilete Y devolverle el golpecito Ya, ya no hay misilete Hay que matirarse, tío Ya está Vaya Vaya tela Venga, vamos por el edificio Es que Uy, la tío Uy, lo Que era un bombazo No es un ascensor, tío Es una especie de bomba o algo Uy, la que fumaban más gordas Se han metido Ah, que es como una perforadora de radiación Qué loco O sea Es como un supositorio radiactivo El supositorio de Hulk Ya lo tío para abajo, ¿no? Con una especie de martillo A ver Ya no Ok, ok, ya voy, ya voy Que me están esperando Aquí sí que baja Aquí sí que baja Eso es que baja Eso es que baja Eso es que baja Ahora Toma Hola, cómo mola Venga, tía, tía, tía Esto parece portaventura El huracán cóndor Venga, ya está Perdón, chicos Pero es que quería verlo Todavía hay que verlo Hay que enseñarlo, hombre Venga, como sube Venga, como sube Venga, como sube Venga, como sube Es una persona A ver, tío Sí, que sí ¿Qué más queréis aquí, chicos? Aquí, con el logo De los malos Oye, ahí abajo ¿Qué pasa? Es un barco ¿Es un barco o es un tren? Ah, no, no Es una cinta Es una cinta La sensación tiene que ser aquí, ¿no? Ahora Empanete Oh, no, no era empanete Joder, qué miedo Que el tío Lo activa desde atrás Con la espalda Oh, shit Vale, lanzamisiles Para tirar eso ¿Dónde? Que te van a palper, hombre Mierda, lanzamisiles Por aquí Ya está, lanzamisiles ¿Ya estará? No Venga Give me, give me Bien, por fin Tengo un lanzamisiles Hombre Al fin Ahora Cuidado que tengo Tengo un al lado Tengo un al lado Hombre estando Un huevo Venga Tía pa' acá Tía pa' acá Toma ya Muerte con slide Al escudito Toma ya Con te quedas Esto suena muy mal Tanto Que va a pasar Que va a pasar algo malo Está haciendo un desmadre, tío Está haciendo un desmadre Toma la pelotilla Toma leche Toma Que me la devuelve ¿Qué pasa ahí? Dios mío Venga Estamos todos juntitos Ahí Mi mapa Parecemos un queso Ok Así como si no sabe Tiene que la cosa Hemos subido Ok Tengo la toneladora Aquí al lado Una granadita Peta Mierda Que me la como Joder Vale Tongo Ok Aquí nos van a hacer Un brazo Robótico Activa Activa A ver que nos vamos a activar Aquí Se abren los paneles Nos rusian por todos lados Nos van a hacer pupita Ah, nos ha activado La perforadora Muy bien Campeón Muy bien No me cojo la bomba Que me como la bomba Uy Dios Ahí está La nave Mantis Encima tiene que coger Y llamarse Mantis Venga Esto recuerda La última parte Del Black Black Squatter Black Black ¿Cómo se va la pinza? La misión de Black Shark Eso Oye tío Que te pies para abajo Pídate para abajo Para abajo Hola que bonito Todo el paisaje Mira la noria Radioactiva Como mola O sea Todo este es todo el mapa O sea Es jodidamente enorme Tío Hemos pateado todo eso Tío Que ya no tengo misión Fuera Lo flipa tío Que motivada ¿No? A ver si hay que lanza pepos Ahora por aquí Te lo digo Antes me lo encuentro Buah tío Esto es ruseada máxima Esto es nivel Pesadilla De más De ser Locura Del todo Venga 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 Que más Que más Vámonos Nadie lo pilla Pues lo pillo yo Chaval A ver Regamos Regamos Que este está Uy Lo que está metiendo Un huevo Espero que el Meiko Reía Porque ya he gastado Ya Meiko Moodle Venga 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 Hínchate a bajas Hínchate a bajas Buah Locura tío Locura Está Y ahora Lanzadeco Se aparecerá por aquí Pillarlo Pillarlo Vamos a ir limpiando La basurita Basurita Soldado Mite ya Hombre Quiere morirte Quiere Ahí hay Uno Otros Mudo rager Mudo rager De lanzadecos Mele La mele La mele El petardo El petardo Navidad Toma petardo Toma petardo Toma petardo Toma petardo Toma petardo Toma Toma tío Toma 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 Me la estoy jugando Porque estoy a punto De pichar Es pichar Vamos a pillarnos Vamos a pillarnos Y a recargar Uff Suerte que iba a volgarlo Que si no Ya habría pillado ahí A mi me la ha jugado mucho A mi me la ha jugado mucho Pero era muy tentador No liarlas Venga Venga Recara ya Que aquí hay Aquí hay patitos Aquí hay patitos Venga Patito por aquí Patito por allá Patito 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 Doble 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 No Quita en medio Hombre Patilla Vaya ya está Si es que hay que ver Hay que ver Madre mía Haciendo el tonto Estamos subidos Y todo Uy la que se peta esto Que se peta esto Pero he muerto cuatro veces Yo vaya manera A regalar chapas Que no va a caer Pinzacilla Que está blindado Que nos han tongado Era activarlo Y lo hemos activado Y así acaba Pero si eso Ahora Ahora cae ahí Atrás Ahí ha caído Aquí ha caído Por fin Detrás de mi cabor Ahí tapando Madre mía Cabeza más gorda Que grande Madre mía Y eso Nos quedamos para la foto En una zona radioactiva 100% ilógico De compañeros O sea Impresionante Y bueno chicos Aquí está Lo que es la nueva Misión especial Operación especial Breviat O sea Hay que decirlo Con acento ruso Breviat O como quieres decirlo A ver si alguno sabe ruso Mejor Y bueno chicos La verdad es que es enorme El mapa Ya habéis visto De hecho en última parte De la misión Que me asoma Por el bacón Se ha visto ahí Todo el mapa Que es enorme Ya chicos Como siempre Espero os ha gustado Os ha encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao Y si A final de misión Hay recompensa Y en este caso Una chatáctica De 6 horas Y bueno Un potecedor Que eso me da Un poco igual La verdad